Estoy aquí, pero mi mente está allá, y no pierdo la esperanza de algún día regresar. Estoy aquí, pero mi mente está allá. Oye, Amel Rodríguez, dile a los vecinos que pongan las señales sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar. Este programa llega a ustedes gracias a Cro Caribe, Recuperación y Spa, Cafecito, tu favorito. Muy buenas tardes, mundo, a través de la señal que nos une, Super Canal Caribe. Señores, estamos de costa a costa en todos los Estados Unidos, a través de Super Canal Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, Centro y Suramérica, y Europa, por supuesto que no se queda. Y esta tarde me acompaña la actriz, bella, talentosa, modelo, Jacqueline Ayala. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes, mi gente bella. Quiero darle la gracia por cada domingo estar en su casita, viéndonos por su comentario, la cual yo he estado muy pendiente. Sigan dejando su comentario, aquí estamos para apoyarlo, y que Dios me lo bendiga. La verdad que la sonrisa que acompaña, en este momento que nos acompaña, es de la verdad de saber, hay varias razones, pero la primera es de saber que ustedes están ahí semana tras semana, detrás de esa pantalla, apoyando, pasándola bien, con esta revista semanal, el Canteme Show. Y la segunda, que la verdad que estamos sumamente satisfechos de poder saber que ustedes invierten de su tiempo, en el tiempo de nosotros, para así poder disfrutar de este banquete, este filete de programas que elaboramos con mucho amor, ya cinco años ininterrumpidos, semana tras semana. Es decir que, la verdad que muchas gracias a todos ustedes, y vamos a continuar, Dios mediante, aquí estamos. Es decir que, quinto aniversario, abril 24, en el Bronstone. Más información, más adelante. No se lo pierdan. Y también hoy le damos la bienvenida a Música Duro 440, la cual nos darán dando la información de su tercero aniversario. Bueno, ya veo que tú entraste con el contenido de inmediato. Es decir que, tú estás, tú estás en esto, tú estás para rápido. No, 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 no. Y tienen una voz hermosa, en un rato vamos a estar disfrutando de ella, así que no se la pueden perder. Me encantó. No se la pueden perder, para nada. Son muchachos muy enamorados. ¿Te diste cuenta? Ay, un poquito. Pegaste pensando, eh. Un teléfono por ahí, algún teléfono tuite por ahí. Bueno, también, parte de nuestro contenido esta tarde también, señores, es el segmento médico con nuestro doctor José Sabogal, que viene con los mitos de la medicina. Es decir que, estuvimos contando con varias llamadas, también a través de las redes sociales y todo eso, las personas a través del mundo haciendo preguntas. Donde yo tuve una participación, el doctor José Sabogal, ya lo sabe, está bueno, eso, sabroso, ese segmento. Y también el que nos puso a bailar a todos fue el flaco de Keh, ese chamaquito, a ver, viene con una potencia y con unos temas que, uh, ¿para qué te cuento? Tienes que verlo. Bueno, y el pito, el pito, a mí no me puso a pitar, pero está bien. Ay, a mí me puso a pitar, me puso a bailar, me puso a mover, me dio calor. Ah, no, ya tú está bien, otro, bueno, él viene, viene con, vino con su gran equipo, con la familia, con tía, tía Jimmy, tía Mundo, por ahí los famosos restaurantes ahí de New York, y nos trajeron los famosos Gianni Keke. Muy rico. Jimmy Keke, perdón, que estuvimos dándole sin pena a eso. Sí. Si no, pregúntale a Remila, a los muchachos por ahí, a Alex, muerto risa por ahí, ja, 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 ja. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también lo que es el segmento urbano a cargo de Remil y Jackie, que están ahí también, que cuentan con sus personajes, que están por ahí con Popote, que Popote se quedó sus cuentas por ahí también, y la vieja Jay, ¿eh? Ah, ay, la vieja Jay, espérate, espérate. A ti como que te da como un teque, teque, que te metan a la vieja. Esa vieja Jay es demasiado eléctrica. Ok, bien. Demasiado eléctrica. Entonces, eso es parte de nuestro contenido hoy, una cosita más que viene de sorpresa, y también recuerden tantos invitados este 24 de abril a nuestra gran gala, quinto aniversario, Open Bar, Buffet, Artistas, Reconocimientos, Prensa, Fotos, Cámara, Luz, Acción, de todo. Es decir, por ahí estará también compartido con todos ustedes el equipo del Cante Pesón. Sí, ahí estaremos, con bastantes sorpresas. ¿Tú vas con la corona para allá? Yo voy con corona, yo voy de gala, yo voy sexy, que está como vieja. Muchas sorpresas, vamos a ver, vamos a ver. Y lo que nos pide el público, que están haciendo comentarios, no sé si te has dado cuenta en las redes sociales. Ah, pero tú crees que te bajas una piedra, pues claro que sí que hemos dado cuenta de todo. Ah, ya tú sabes. Es decir, eso es así, es decir que no se muevan de ahí y disfruten de este banquete, de este filete y nuestras redes sociales. El Cante B Show. Con ánimo, hombre, nuestras redes sociales. El Cante B Show. Un programa alegre, sano y divertido. Para toda la familia. Así mismo es, señores, no se muevan de ahí, ya lo sabes. Ramón, llévatelo. El IRS hoy está más estricto que nunca. Evite fraudes y problemas en sus impuestos. Cualquiera prepara impuestos, pero usted es el único responsable de un error. Cambie a Malkitax. Soy agente, máster federal ante el IRS. Te ofrecemos protección total ante el gobierno, nunca tendrás que lidiar con ellos. Y si no recibes tu máximo reembolso, lo cobramos. Malki resuelve todos los problemas y deudas de impuestos. Cambia hoy a Malki Tax. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con Fe en La Fe Restaurante. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology. It's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 9-7-3-8-8-8-1-8-5-6-8. And get your smile back. Can you see it? Chimibundo, restaurant y sport bar. Te invita a disfrutar del mejor chimie del área triestatal. Ven a degustar del más variado menú. Porque tenemos lo mejor en Yaroa. Chimis de pierna, burritos, tacos, patacón, camarofongo, frituras. Lo que nunca puede faltar, nuestro famoso chimie queque. Y mucho más. Chimibundo. Un mundo de sabor y variedad. Ubicado en el 9805 Atlantic Avenue, Woodhaven, New York. Y nuestra segunda sucursal, 664 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, New York. Síguenos en Instagram, arroba Chimibundo. Un mundo de sabor y variedad. Muy buenas tardes, señores. Una vez más en el Cante del Show con Remil y Yaque Urbano. Y a ver Rodríguez de este lado como invitado. Es decir, que para mí es un placer, un honor de tener y proveer lo que son segmentos. Señores, a jóvenes talentosos que vienen aquí a sumar al Cante del Show. Adelante, maestro, porque esto es suyo. Señores, vamos a tener muchas entrevistas. Entrevistas muy controversiales con artistas urbanos, nuevos talentos. Con esas personas que tienen deseo de superarse. Y nada, aquí tenemos nosotros. Popote se quedó. No sé qué pasó con Popote. A ver qué pasó que nos vino hoy. Bueno, no sé. No te llamó ni nada. Pero, hablando de eso, a mí me está entrando a llamada, que es muy importante, un empresario que va a apoyar este segmento y este programa. Es decir, que sigue hablando, te comunicándote ahí con los televidentes. Yo llego allí, tú te quedas aquí y seguimos por ahí. Bueno, pues está bien. Hablamos ahora. Bueno, llegó la vieja Ye. ¡Ey, ey, ey! Bienvenida, vieja Ye. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. Buenas tardes. Un placer. Está linda. Hola, oye, pero yo ando buscando a Popote. ¿Pero y dónde dejaste a Popote hoy? Yo lo estoy buscando. ¿Alguien me puede decir a Popote? A Popote lo estábamos llamando hoy, pero Popote como que no vino. ¿Y qué pasó? Yo no sé. Será que el caballo se le dañó. ¿Qué pasó? Yo no veo por aquí la flancuchenta tampoco. No sé qué pasó. Hablé con Abel Rodríguez. Abel Rodríguez me dice que no sabe nada tampoco de él. ¿Qué ha pasado ahí? Eso está sospechoso. Tú lo dejaste. Tú lo dejaste. Porque había una persona aquí que estaba el próximo lunes, el lunes pasado. Y Popote no vino. Invertígate eso. Mira cómo te lo pusiste. Invertígate qué pasa ahí. Pero no te preocupes, que yo te llevo contigo conmigo para mi casa. Hay que ir a Popote para allá. Muy bien, muy bien. Señores, nosotros le estamos dando la bienvenida a la vieja Ye. La vieja Ye es un personaje que viene... ¿De dónde viene la vieja Ye? Cuéntanos un poquito. Yo vengo de allá, del patio, ¿tú supiste? ¿Del patio dónde? De patio, de pa' allá, de pa' allá. Donde dejan la chancleta a botar. Ustedes saben qué. Perfecto, perfecto, señores. Señores, aquí tenemos a la vieja Ye. La vieja Ye es una mujer muy trabajadora. Una mujer que viene de un pueblo. ¿De qué pueblo que tú vienes, vieja Ye? De allá, te dije. ¿De allá de dónde? De Granúme Cabrera, de Santiago. No, no, de Tenares. ¿De Tenares? Salcedo. Guau, señores. O sea que mayormente cuando vienen los viajeros que vienen de República Dominicana hacia aquí, hacia Estados Unidos. Mayormente traen un regalo, traen siempre algo, no sé. ¿Qué trajiste, vieja Ye de allá? Adiós. Pero yo te traje de lo mismo que tú me guardaste a mí. ¿Qué te guardé? Ah, tú por eso no te traje nada. ¿Por qué? Mi hombre tan tacaño es que lo voy yo a traer a él. Tú sabes que aquí está bonito, mira. Ay, pero qué bonito, ¿eh? Señor, la vieja Ye está sorprendida. Ay, pero que es que es más linda. Mira, hasta la vuelta. Pero cuidado si lo daña, vieja Ye. Hasta la vuelta. Cuidado si lo daña, vieja Ye, porque tú sabes que en realidad tiene que cuidar eso, porque eso aquí es el programa. Después me lo cobran a ver Rodríguez a mí eso. Ah, pero usted sabe un hombre con cuartos. No, 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 después me lo cobran a mí. Usted sabe un hombre con cuartos. Tiene que cuidar, tiene que cuidar, tiene que cuidar el programa, señores. Señores, le damos la bienvenida, señores. Estamos en esto, estamos en entrevistas con los urbanos, los nuevos talentos. Ay, pero yo sí me veo linda en esa cámara, mira. Pero bastante bonita, mira tu cámara es esa, atiende ahí a tu cámara. ¿Cuál, cuál, esta? No, no, aquella vieja Ye, en aquella vieja Ye. Ay, 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 pero yo sí me veo bella, Dios mío. Qué hermosa, qué hermosa, de por Dios, la vieja Ye. Señores, hablando un poquito en serio, ya estamos hablando, ya la vieja Ye hablando por, ya fuera del personaje. Fuera del personaje como Jacqueline. ¿Y a ti quién te dijo que me saque del personaje? Este tipo es fresco. Este tipo es fresco. Yo vengo aquí como la vieja Ye y él coge el derecho de sacarle a mí. Es verdad que ella no quiere salir del personaje, señores, pero mira cómo está la vieja Ye. Está allá, pero es muy incómoda. Dios mío. Por eso, mira, te sabes que no tengo un chacletazo, porque voy viendo los tenis que me regalan, que me mandan al programa, están en TV, show. No quiero problema. Pero voy ayer porque tú estás como, como... Bueno, si Popote te ve así, con ese vestido que tú tienes. ¿De dónde está? Popote no es celoso. Ay, mira, mira, mira. Por Dios. Esa es una vaina mía. Oh, señor. No, pero Popote ve eso. Yo no entiendo. Hay que llamar a Popote. Popote en el teléfono. Ay, deja a Popote para allá. Él... Que está caliente conmigo. Está caliente conmigo. ¿Y tú estás sabiendo por qué se metió el viejo ese bajo archivo? ¿Qué te hizo Popote? Oh, se desapareció. Me dejó sola hoy. Tú tienes que investigar qué pasó con Popote. Pero no te preocupes, papi, que tú te vas conmigo hoy. Oh, Dios mío, señores. No, yo soy un hombre casado. Es vieja Ye. Yo no puedo. O sea, que mi esposa ve este programa. Y después es un problema. ¿Y qué tú? Dime, cuéntame. Si Popote se da cuenta de eso. Mira, yo te parto esta vaina en la cabeza. Estás tranquilo. Ay, Dios mío, pero tú eres una mujer agresiva. Estás tranquilo. ¿Y cómo Popote te soporta esa actitud de agresividad que tú tienes? No, 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 vieja Ye. Así no, así no, vieja Ye. Vieja Ye, dime, ¿qué tú nos traes? Cuéntanos, cuéntanos de la vieja Ye cuando viene aquí a Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos trae? La vieja Ye vino aquí a conocer a los Nueva York. ¿Te sorprendiste con los edificios? Ay, pero este edificio, mira, hay tanta luz. Muchas luces. Oye, y lo bueno de aquí es que yo no tengo que pasar frío para bañarme. Oh, Dios mío, señores. Señores, esto fue todo. Esto fue todo por esta noche. La vieja Ye vino a visitarnos. Ya nuestro productor nos está haciendo señas, que se nos está acabando el tiempo. Esperen de nosotros las entrevistas del Banos. Muchas cosas buenas para ustedes, cosas positivas. Cada comentario, cada cosa que quieran ver nuevo o escuchar, nos pueden dejar su comentario en el Can TV Show o en mi página como Instagram o Facebook, Jacqueline Ayala. Y Remir Urbano. Ya ustedes saben, síganos por arroba, Remir Urbano. Esperamos su comentario. Bye. Que pase un buen día. Que Dios los bendiga. Y gracias por estar ahí. Y en el Can TV Show. Llévatelo, Ramón. Llévatelo, Ramón. Llévatelo, Ramón. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de la cocina en el Can TV. Aquí estamos en el frente de Clásico Restaurant. Esta noche vamos a degustar lo que es un Chicken Masala. Sígueme. Vamos para adentro. Vamos a visitar al Tigre ahora. Oh, por favor. ¿Me puedo sentar? Por favor. Bien. Buenas tardes. ¿Qué deseas ordenar? Te lo voy a poner fácil esta tarde. Dame un Chicken Masala. Claro que sí. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias. Vamos, come. Quiero verte. Quiero ver si practicaste. Mira, Carolina. Yo quiero darte las gracias por la clase que me hice la semana pasada. Aquí en el Clásico, ¿verdad? Déjame ver. Hago así. Hago así, ¿verdad? Puyo aquí. No, ok, ok. Tú vas a hacer, mira, con delicadeza. El tenedor nunca hacia arriba. Siempre hacia abajo. Ahí. Tú tienes que coger la esquinita que tú te vas a comer. Oh, eso, ¿no? Entonces, detrás, detrás del tenedor, tú vas a... No. Ah, exacto. Pero tú tienes que pinchar lo que te vas a comer. Sí, pero ese pedazo que yo quiero es... No, pero mira, un ejemplo. Ahí. Tú te vas a comer este pedazo, ¿verdad? Esa cantidad. Tú cortas esto, ¿verdad? Así. Cortas. Lo pones acá. Y ya. Mientras mastigas... Tú simplemente sigues la conversación, no te quedes así. Tú sigues conversando una conversación amena. Trata de que no sean problemas, ni económicos, ni nada. Siempre una conversación agradable. ¿Cómo enseña siempre a cortar, menos masticar? Tiene que ser con la boca cerrada. Solo que me falta. Siempre enseña a masticar también. ¿Cómo te ha pedido este camarón, poe? Muy... Vamos, enséñame cómo es. Guacata. Y ahora... Esa es la parte que yo mamase. Sí, pero esto está delicioso, sabroso. Dame la receta. Bueno, ese es el famoso chicken marsala, que solamente lo puede degustar en los restaurantes españoles e italianos e internacionales. Ese es el chicken marsala, que los ingredientes son la pechuga de pollo, como lo dicen en los Estados Unidos, para nosotros la pechuga de pollo, con el mushroom y el brown sauce, que es el vino marsala, que es el nombre del vino que viene de Italia. Por eso se llama chicken a la marsala, porque el vino que se usa para cocinarlo es un vino de cocina llamado marsala. Por eso el chicken se llama marsala, como marsala. Sin marsala, no es un chicken marsala, pero como marsala es un chicken marsala. Por eso te recomendamos los restaurantes. De clásicos restaurantes en el 58, rayitas 60 de la Edison Street en Patterson y Jersey. Para degustar un delicioso plato nacional e internacional, va a ser por el desclásico, que aquí lo vas a degustar. Definitivamente el mejor. Es decir que aquí, buen sabor, buena calidad, comida fresa, etiqueta y protocolo, Karen Espinal y el tigre. Y yo, a entrarle a mi chicken marsala. Buen provecho. Gracias, tigre. Vamos al estudio del cantebé, mientras que yo le hago un daño aquí al chicken marsala. Desde el clásico restaurant en laos. Ramón, llévatelo. Karen, Ramón, llévatelo. ¡Llévatelo! Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro. Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, solú, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Auto Glass. La Prestige Auto Glass. La Prestige Auto Glass. La Prestige Auto Glass. Desayunos todo el día. Y servicio de comida para todo evento. Visítalo y lo comprobarás. Estamos ubicados en el 303 Norte 8 de Prospe Park, New Jersey. Llámanos al 973-782-6975. Y hacemos delivery. Cafecito tu favorito. Cafecito tu favorito. con grandes artistas que han formado una tremenda industria, institución, señores, están aquí con nosotros. Música Dura 440, bienvenidos. Ey, 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 ey. Ey, 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 muchísimas gracias, de verdad que para nosotros es un verdadero honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias porque siempre aquí Abel nos da la oportunidad, ya son varios eventos en los que hemos sido partícipes, nos ha premiado en diferentes ocasiones como en las revistas, nos dio un premio también a los dominicanos destacados aquí en los Estados Unidos. Y nada, aquí seguimos trabajando por nuestra comunidad y por la juventud y por lo que a nosotros nos gusta que es la música. Gracias hermano, la verdad que veo que vinieron preparados, que la verdad que me sorprende, sí porque hemos realizado ya muchas cositas aportando también a los artistas y estamos en tantas cosas, pero la verdad que me siento bien, la verdad, escuchar de ti esos recuerdos que me traen hasta esta bella sonrisa. Así que nos acompaña la bella y modelo, actriz Jacqueline en esta entrevista. Oye, donde yo mismo te puedo decir que soy testigo de la lucha constante de estos jóvenes súper talentosos. Vamos a escuchar sus voces en breve, donde ellos han unido fuerzas hace tres años, que están cumpliendo, están celebrando tres años ahora, lo que es la organización Música Dura 440. Correctísimo, realmente esto inició hace tres años, de hecho vamos a celebrar el tercer aniversario, este próximo viernes 13, ahí en The Clásico Lounge. El primer aniversario lo celebramos, si recordarás, en Killview's Lounge, el segundo en Costambar y este. Estamos creciendo. Claro que sí, estamos creciendo y nos movimos ahora de clásico. Y Música Dura 440, ¿qué tiempo llevan juntos? ¿Ustedes siempre están en un equipo juntos o son separados? Bueno, maestro, ¿quiere contestar usted? Buenas, buenas noches, gracias. Jacqueline. Jacqueline, gracias. Nosotros siempre hemos estado juntos, quisimos hacer este proyecto porque era la manera de cómo nosotros poder llegar a más público a través del grupo que compone lo que es Música Dura 440 y que en realidad hemos conseguido una familia que se ha mantenido estos tres años trabajando por el bien de todos los músicos y cantantes de Paris Sonoyersi. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Muy importante, la tengo pendiente. Para mí sí, porque yo soy una persona también que he trabajado en proyectos y cuando uno empieza, cuando uno arranca con la idea, tú ves que tú andas con una guagua llena de gente. Pero en el camino se van quedando muchas personas. ¿Por qué será? ¿Quiénes? ¿Se han quedado muchas personas? ¿Se ha reducido mucho el grupo? ¿Aquí estamos? ¿Cuánto debemos ahora mismo y con cuánto empezamos? Bueno, realmente empezamos. Empezamos, te voy a contestar y te la voy a contar. Y qué bueno que la haces, la pregunta. Claro. Realmente, dice un sabio por ahí que no es como se empieza, sino como se termina. Hay muchos que en el camino dudaron de lo que... Ahí voy. Dudaron del potencial, de lo que podíamos realizar. Entonces, ellos tomaron la decisión a lo mejor de apartarse y mirar desde la grada. Pero hoy en día, en los que se quedaron, estamos aquí. Y ellos están allá y nosotros de aquí les mandamos un saludo. ¿Cómo están? Y este domingo te va a ver por Super Canal en el Can TV Show. Sí, señor. Y muy pronto... En el aniversario también. Ya, ya lo saben. Pero también quiero decir que porque ellos se han quedado rezagados atrás, no es que no tienen todavía las puertas abiertas dentro de este movimiento. Este movimiento está abierto para todos aquellos que quieran trabajar. Con compromiso y trabajo se puede llegar lejos. Y creo que eso le hace falta a esta comunidad de Padres de San Luis Yersi, porque ahora mismo lo que hay es división. División en casi todos los grupos que hay, hay divisiones. Y por eso es que estamos un poquito rezagados. Ahora, yo apuesto a la unidad. Quiero que todos los músicos y cantantes que están escuchando este programa, que he bien visto y escuchado, que entiendan que la mejor manera de poder llegar es uniéndose a grupos, porque la unión hace la fuerza. Yo siempre he sido muy creyente de esa frase. Adelante, Jacqueline. Y ustedes son un ejemplo de eso. Lo único es que no me han dejado hablar aquí a su compañero. Está muy calladito. Lo que pasa es que él quiere cantar. El imitador de, déjame decirte, Ángel La Voz. Lo conocí cuando trabajaba en la emisora, que él llamaba, lo que haciendo, haciendo, imitando al Cuquito Toño Rosario. Así nos conocimos ya. En breve vamos a escucharlo a los tres. Ángel La Voz. Ángel La Voz. Ángel La Voz. Ángel La Voz. Bienvenido, Ángel. Saludo primero. Primeramente, saludo. Gracias por la invitación y la introducción que nos hemos hecho. Y un poquito enfermito, por eso no estoy hablando mucho, Bruga. Pero tú sabes que yo te hago el obvio. Ahí está. ¿No entiendes? Pero nada, dejándole saber, agarrando la pregunta de ahorita, de lo que se han quedado en el camino, que se han quedado muchos. Muchos se han quedado. Correcto. ¿No han creído en el proyecto? No creyeron, no creen, ni van a creer. Pero más sin embargo, quieren subirse otra vez al bus. Y ustedes saben que... No creen en el movimiento, pero sí en el provecho, en las cosas que se hacen en el movimiento, que lo pueden ayudar, las relaciones que se pueden hacer, las conexiones que hay. Eso sí le interesa. Pero no el movimiento en sí. ¿Y ustedes lo acertarían a ello de nuevo? Es como dice el maestro, que... En la unión está la fuerza. Que vengan todos ahora. No es como se empieza, es como se termina. Claro. Y ustedes saben que de los inicios, yo soy una persona que siempre creo en la unión. Me gusta apoyar, sumar. No es porque estamos aquí, no es porque estamos ahora mismo transmitiendo, sino que los hechos hablan. Y siempre he tenido la puerta abierta para todos. Siempre he dicho, va una mano a la otra, vamos todos a ayudarnos y vamos todos a caminar. Porque usted tampoco no se puede tirar a un agente ya de tuelta más y no se lo puede echar en la espalda. ¿Me entiende? Y dicho sea de paso, también quiero decir, Borgo, que nosotros somos una comisión que está aquí representando a muchos que están fuera, porque obviamente nos vamos a venir todos. ¿Metas? ¿Metas para este próximo año? ¿Metas para este próximo año? Bueno, estamos trabajando en un proyecto urbano. Se llama Llamar el concepto. Está firmado por la compañía Música Dura 440, la cual ya es una realidad. Que ya tenemos básicamente cinco o seis meses trabajándolo fuertemente. Le hicimos su video. Estamos trabajando su segundo corte musical. Y la meta es llevarlo hasta lo más alto. El tope de la cima. Traerlo para acá y agarrar otro proyecto de lo de nosotros y también empezarlo a trabajar. ¿Sabes qué cuenta conmigo? Una de las canciones más solicitadas cuando yo estuve trabajando en las emisoras de aquí, de Patterson y zonas aledañas en todo New Jersey, era el ruido de tus zapatos interpretado por este caballero. ¿Qué te parece? El tiempo de televisión vuela. ¿Qué te parece si aquí escuchamos sus voces antes de decir a Ramón que se lo lleve? Sé que te comes las uñas, que le das mil vueltas. No es lo que esperabas porque no me cuentas que es un mentiroso. Ahora sí. Íntimo de la bachata. Adelante, maestro. Si tus manos no me acariciás, no sería feliz. Si tu boca no besara la mía, podría morir. Hay Roma aquí en el estudio. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad, eres tú. Sabroso. Viene, 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 viene. Ángel la voz ahora. Vamos a hacerlo así. Aunque tú, mi vida, te encuentres lejos. Y si tú algún día quisieras olvidarme, yo te seguiré queriendo. Yo te seguiré adorando, porque yo sin ti no puedo vivir. Porque tenemos que irnos a comerciales. Y tú sabes que esos son los que pagan. Bueno, señoras, por ahí está Tía Mundo con nosotros en los estudios. Ya lo saben. Lo que es marzo 13 del 2020, el doblar la esquina, tercer aniversario de Música Dura 440, 58, rayitas 60, Ellison, Estrían, Patterson, New Jersey. Ahí estaremos apoyando el tercer aniversario de Música Dura 440. Muchas gracias, muchachos. Y de esta forma, yo digo Ramón, y ustedes se llevan. Música Dura 440. Música Dura 540. Música Dura 540. Y hoy, 973-881-8568. Y obtener tu rostro de vuelta. El IRS hoy está más estricto que nunca. Evite fraudes y problemas en sus impuestos. Cualquiera prepara impuestos, pero usted es el único responsable de un error. Cambie a Malqui Tax. Soy agente de Máser Federal ante el IRS. Te ofrecemos protección total ante el gobierno. Nunca tendrás que lidiar con ellos. Y si no recibes tu máximo reembolso, lo cobramos. Malqui resuelve todos los problemas y deudas de impuestos. Cambia hoy a Malqui Tax. ¡Cállate! Chimibundo, restaurante y sport bar. Te invita a disfrutar del mejor chimis del área triestatal. Ven a degustar del más variado menú. Porque tenemos lo mejor en yaroa. Chimis de pierna, burritos, tacos, patacón, camarofongo, frituras. Lo que nunca puede faltar, nuestro famoso chimiqueque. Y mucho más. Chimibundo, un mundo de sabor y variedad. Ubicado en el noventa y ocho cero cinco Atlantic Avenue, Woodhaven, New York. Y nuestra segunda sucursal, seis seis cuatro Knickerbocker Avenue, Brooklyn, New York. Síguenos en Instagram. Aproba Chimibundo, un mundo de sabor y variedad. Everybody, good job. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes. Para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca tu empresa. Buenas tardes de la audiencia y audiencia virtual del Cannes TV Show. El doctor José Zabogal aquí en nuestro segmento médico semanal. Y tenemos a Abel Rodríguez que va a estar compartiendo algunas preguntas que han aparecido acerca de mitos de la medicina. Muchas gracias, doctor José Zabogal. Para mí, la verdad, un verdadero placer, honor de compartir su segmento médico con usted. Y poder lograr, a través de la pantalla chica, informar y educar a las personas con preguntas que no han llegado a través de las redes sociales. Así que, primera pregunta, es de parte de James, desde Long Island, New York. Dice, pregunta, ¿es cierto que leer en la oscuridad daña la vista? Doctor José Zabogal. Este mito realmente se basa en el hecho de que al leer en la oscuridad se produce cansancio de los músculos visuales. Y se disminuye también la capacidad de parpadear, lo que ocasiona debilidad y cansancio. Sin embargo, estudios hechos a largo plazo muestran de que estos efectos no son permanentes. Otra cosa, sí es cierta que al leer en la oscuridad en el teléfono celular se puede producir daño a la retina. Y hay muchos estudios que están haciéndose en estos momentos. Y que puede llegar a ocasionar degeneración macular. Honestamente, yo soy una nueva persona que le dice a la hija mía, no lea en la oscuridad, prende la luz. Es la verdad, sinceramente. Vamos a la próxima pregunta que nos llega desde West, New York, New Jersey. Doctor, pregunta María C. ¿Es cierto que las uñas y el pelo crecen después de uno morir? Este mito se basa en el hecho de que al morir se produce deshidratación de los tejidos, ocasionando retracción de las cutículas y del tejido del cuero cabelludo, haciendo parecer, esto es un fenómeno más bien como visual, de que crecen los tejidos. Esto no es cierto, ya que para producir el crecimiento del cabello y las uñas, se necesitan mecanismos hormonales que son muy complejos, los cuales cesan al momento de morir. Bueno, continuamos con nuestra próxima pregunta de parte de Garroida R. Desde Newark, Delaware. Esto dice así, si te afeitas la cabeza, ¿te crecerá el pelo más rápido, oscuro o grueso? Estudios desde el siglo pasado, a comienzos del siglo XX, muestran de que realmente esto no es cierto. Al afeitarse el cuero cabelludo y a empezar a crecer, realmente no se remueve la parte profunda del folículo piloso, que es el que estimularía el crecimiento del cuero cabelludo. Y otra cosa que ocurre es que este nuevo cabello no ha sido expuesto al sol, entonces se nota de que esté un poco más oscuro y grueso, lo cual no es real. Bueno, le confieso una anécdota aquí, porque tengo que compartirlo con todos los televidentes. Cuando tenía alrededor de la edad de 10 años, le digo yo a mi papá, córteme la cabeza coco para que el pelo me crezca mejor. Es serio. Vamos con la próxima pregunta. Viene de esto, de Patterson, New Jersey, diciendo presente, Rosa R. El tomar vitaminas me hace más fuerte. Bueno, el hecho de que hay dos componentes diferentes, una cosa son las vitaminas, otra son los minerales. Las vitaminas realmente no se sintetizan en el organismo y tienen que ser proveídas desde el exterior, excepto la vitamina D, que sí se sintetiza a través de los rayos del sol. No es cierto que el tomar vitaminas te haga más fuerte. Y hay situaciones muy particulares en las que sí se requieren suplementos vitamínicos adicionales, como en las mujeres embarazadas. Cuando hay personas que consumen alcohol en exceso, también se vuelven deficientes en vitaminas como la vitamina B12 y el ácido fólico. Personas que están en diálisis también, por no tener funcionando los riñones apropiadamente, se ocasionan pérdidas, deficiencias vitamínicas que tienen que ser suplementadas del exterior. En otros casos particulares, en las personas de edad avanzada también, se requieren que se suplemente vitaminas, sobre todo cuando no tienen una dieta apropiada. Pero en resumen, si tú tienes una dieta apropiada, probablemente no necesitas un suplemento vitamínico. Bien, otra anécdota sobre las vitaminas, doctor, en mi crecimiento en la República Dominicana. No me perdía el show de Jack Veneno, Lucha Libre, y promovía mucho una vitamina, lo que se llama Fortimal. Me la tomaba y pensé que la verdad que estaba fuerte, hasta que levanté un blow de ocho, y la espalda me dijo, oye, cógelo suave, que eso no funciona así. Continuamos con la próxima pregunta, ¿verdad? Esto es desde San Pedro de Macorís, República Dominicana. Jaime R. pregunta, ¿una máscara podría protegerme del virus corona, coronavirus? La respuesta es no. Una máscara solamente no te protege porque no hay ninguna máscara que ocluya completamente la entrada de aire a través de la nariz y la boca. Lo más importante es el lavado de las manos. Y si hay una persona que está contaminada, esa persona debe usar la máscara para evitar contaminar a los demás. Sin embargo, en el día a día, en el contacto con las personas, en la vida real, el usar una máscara, el solo hecho de usar una máscara no te va a proteger. Por eso el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, que está basado en Atlanta, no está recomendando a personas que no están en contacto con personas enfermas el usar una máscara de manera indiscriminada. No tiene realmente ningún sentido. O sea que la respuesta en este caso es no. El lavado de las manos y el evitar contacto con las personas enfermas y el evitar contacto con los sitios, a las aglomeraciones de gente, sí te puede proteger en el caso de que virtualmente haya alguna persona contagiada en estos sitios. Bueno, esto es algo muy serio, el coronavirus, es decir, que tomar muchas precauciones y llevarse siempre los consejos aquí en el Cante de Besión del doctor José Zabogal. Muchas gracias por invitarme a su segmento. Así que le llegué, no soy doctor, pero la ropa blanco y negro cayó bien con el doctor en combinación. Muchas gracias, amigos, televidentes y personas que nos ven a través del internet por su sintonía y los esperamos la próxima semana en otro segmento semanal. El doctor José Zabogal en nuestro segmento semanal de El Cante de Besión. Y a ver Rodríguez, nuestras redes sociales, El Cante de Besión. Muchas gracias por invitarme, doctor José Zabogal, a su segmento. Muchas gracias. ¡Vamos! ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su Soul Roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. De Prestige Aurogras es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Preparamos para brisas, astillados, ventanas, solú, fuertes, lateadas y mucho más en el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario de Prestige Aurogras. 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 Pregunta por Luis... Pregunta por Luis, su propietario de Prestige Aurogras. que han impactado positivamente la vida de muchas personas. Logramos reunir más de 15 nacionalidades. Señores, increíble. En un solo beauty. 3.51 de la web Broadway fue el escenario perfecto. Cafecito, tu favorito. Te ofrece sándwiches, café, ensalada, catering, fin y compruébalo. Y ordena de nuestra esquina latina, nuestras ricas empanadas, kipe, croquetas y mucho más. De más mangú, con los tres golpes. Pregunta por nuestra gran variedad de mofongo y nuestro sabroso chimmy. El mejor de todo New Jersey. Jugos naturales y batidas. Servimos desayunos todo el día. Y servicio de comida para todo evento. Visítalo y lo comprobarás. Estamos ubicados en el 303 Norte 8. De Prospe Park, New Jersey. Llámanos al 973-782-6975. Y hacemos delivery. Cafecito, tu favorito. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Si quieres lucir bella, radiante y diferente para ese evento especial, ya no busques más y contacta a CG Makeup, maquillaje profesional. Porque en CG Makeup, tu belleza es lo más importante para nosotros. Haz tu cita con Clara en CG Makeup, llamando al 862-823-1740. CG Makeup, tu mejor opción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como él se lo merece por todo lo alto Flaco de Kiss escribe, compone Tiene el dominio sólido De manejar lo que es cantar e interpretar En varios idiomas Inglés y español Tremendo artista joven Que tiene todo el futuro en el frente de él Y tiene también que lo apoye También, si vamos a andar con su mamá La tía Mundo, ¿eh? Que también está oficiando el cante de Bessow Mis respetos, tía Mundo Bienvenido, Flaco de Kiss Vamos a entrar de inmediato en materia contigo No te he entretenido Nominado a premios Viva la Juventud Premios Urbanos En los premios 305 En Miami Está viajando Te están ajustando los aviones Te está haciendo acto de presencia En los premios Chino Estrella También invitado Billboard Latin Grammys Dime, ¿qué más, mi hermano? No, no, no Hay mucho más que hacer Y estamos trabajando un proyecto ya Que eso lo verá el público pronto Pero temas de promociones Tengo la paca que no se apaga Tengo la paca También tiene la marihuana Cuéntame, ¿y ese nombre? No, la paca, la paca no se queda, tú sabes Y marihuana, ese tema yo lo hice allá en el patio En Santo Domingo con DJ Polano ¿So tú eres dominicano? Sí, 100%, Plátano ¿Qué edad tú tienes? Te ves muy niño No, yo tengo 17 años ¿Por qué? Es flaco, es flaco Yo soy joven Es flaco doquino Pues es flaco el viejo Tú sabes Es un muchacho joven No, pero déjame preguntarle Porque ha tenido tanto premio Incluso en uno de sus premios Tuve el privilegio de entregarle un premio Y bailar una de su música No sé si te acuerdas Bueno, ahora Tú sabes No, no sabía Pero ahora lo sé ¿Le doy? ¿Pasa que tú andas con la...? ¿Le doy? Lo que pasa es andas con mi corona Tú sabes Coronado, coronado Flaco the Kid Está viajando mucho al patio A la República Dominicana Está haciendo featuring Ya ha logrado Lo que es compartir Hacer featuring Interpretar varios temas Con artistas ya conocidos Habla un poco de eso ¿Con cuál es el artista Ya tú has colaborado? Ya yo con... Se montó a Amparamba En Tengo la Paca Escuchó eso Y de una vez me dijo Eso, eso es... Suena bien Eso va para allá Eso va Sí, de una vez De una vez escuchó esto Allá cuando yo estaba allá Y dijo Sigue dándole Que tú vas a llegar Aparte de ir a Santo Domingo A cantar ¿Dónde más tú has ido? Yo fui para Las Vegas Para los billboards Para allá Yo fui para Miami Fui para... Vamos para... A mí para Puerto Rico Y yo fui para... No le digas mucho Que ella prepara la pared Yo la preparo y me voy Mira como tu modelo de video Definitivamente Dime algo ¿Por qué tú nunca te quitas O lente? Siempre estás con tu lente No, yo me lo quito Pero es la imagen mía Tú sabes Los lentes Pero déjale su flow Ok, no, pero espérate Déjame preguntar ¿Quién te quiere ver los ojos? Está de todos los lados Flaco Dokir ¿Cómo te ves de aquí a un año? ¿Y con quién te gustaría Hacer featuring o colaborar De aquí en el desarrollo de un año? Con varios artistas Pero yo quiero ser algo Como Salapara Siempre Yo ese desde comienzo Le has llegado Le has mandado un comunicado Él sabe que Flaco Dokir Está aquí Que viaja Y que tapa su número Él me conoce Sí Yo no lo he tirado O nada Porque tú sabes Bueno, yo le tiro A mucha artista Él sabe que tiene la paz Y tiene talento Un día Un día eso viene con Dios Con también Cherry Scomb Bajé con Trensa Con él Que está pegado Tú me bajaste con la Pampara Bueno, con Bolín Te he visto compartiendo Mucho con Bolín también También con 47 Que es mío Y el Alfa seguro En el futuro Si Si él quiere Tú sabes Pero vamos a tener Si él quiere Tú sabes Porque tenemos la paz Tenemos la paz Pero si él quiere Tú sabes Mira, lo que más Yo sí encuentro Que te beneficie Los artistas Especialmente Con Bad Bunny Ozuna Y toda esa gente Tú sabes Y tienes que soñar Para poder llegar A aspirar Ponértelo en la mente Que sigue posible Porque tú estás aquí En Estados Unidos Donde todos los sueños Eso se puede En realidad Especialmente aquí Porque las cosas Se pueden facilitar Más que en otros países ¿Y tú hablas inglés también? Dime Sí, sí Flaco, ¿de qué? ¿Cuántos temas Tú tienes afuera? Afuera ya En YouTube Pueden buscar Tú supiste Que es en inglés Y No Violence También Que está en inglés Tengo La Paca Y Marijuana Nada más Tengo cuatro temas Pero tengo dos álbumes Ahí escondidos Pero lo único Que yo en verdad Puedo visionar Que en verdad Que te hace falta A ti Es un inversionista Porque el talento Lo tiene Lo has demostrado Lo has probado Ahí están los videos Los números Los premios Está viajando Es aceptado Donde quiera que pisas Entonces Es un inversionista Atención ¿Dónde podemos encontrarte? No me puede encontrar En todos lados En Instagram Hasta Tía Mundo La puede La manager Tía Mundo Y Flaco De K Underscore Me pueden encontrar A mí Me pueden tirar Y ya tú sabes Mi gente De Illuminati Si está viendo Se quédame Estaremos por allá En Tía Mundo En Brooklyn Muy pronto Lo que es grabando Varios segmentos Ya del Can TV Es decir que Dame aquí tu acapella Ahí De lo nuevo Lo más reciente Tengo la paca Mujeres muevan su chapa Esta noche Es el video Dame el otro Como es Dame un poquito Y lo hacemos así Pum pum Marijuana Pum pum Marijuana Ella me lo ataba Pum marijuana Como prende Yes Flaco de K Tengo la paca Aquí en el Can TV Flaco Dos Kistía Mundo Si señor Dale ahí entonces Vamos ya entonces Vamos Suéltalo Tengo la paca Mujeres muevan su chapa Y lo hacemos así Tengo la paca Tengo la paca Tengo la paca Me piden que rompe la discoteca La mami mueve, me enseña tal Los puertos no tuplico, los palomos no me llegan Tu mami me lo dijo, que en la cama tú no bregas Pide lo que quiera por tu boca Stalin me lo dijo, que él quiere su pañola Pide la botella, que la mami llueve sola Bebe sola Y eso que yo no me he sacado la prenda No invente conmigo Pa' que no se te prenda Y eso que yo no me he sacado la prenda No invente conmigo Pa' que no se te prenda Oiga, tapo la paca Mujeres, muevan su chapa Esta noche, pile, botella se destapa Oiga, tapo la paca Mujeres, muevan su chapa Esta noche, pile, botella se destapa Y lo hacemos siempre Uy, 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 uy Tengo la paca Uy, 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 uy Tengo la paca Uy, 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 uy Uy, 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 uy Los puertos lo llevamos la maleta Cero pa' que teo' con la mamita buena No me miren mucho que me pongo pa' problema Me quille, me quille, me quille Y lo hacemos así Tengo la paca Tengo la paca Tengo la paca Tengo la paca Tengo la paca